Gracias por ver el video. De manera como de seminario, donde vamos a estar colaborando tres académicos, cuatro académicos del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. En este tema hemos estado preparando tanto el día de ayer los que nos acompañaron como el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de qué nos depara el futuro, en particular la educación en esta nueva normalidad. En ese sentido, el día de ayer platicamos con la doctora Arcelia Martínez, la doctora Luz María Moreno y el doctor Manuel López acerca del tema inclusión, brechas educativas y retos de la educación en instancia. Y pues bueno, los doctores que nos acompañan el día de hoy justo tenemos el reto, también ahí me incluyo, vamos a participar, de poder tratar de aterrizar todo esto a partir de las lecciones que hemos aprendido en diferentes ámbitos. Y pues para el día de hoy justo la temática que vamos a estar trabajando es una nueva aula para una nueva normalidad. Es el título de la charla del día de hoy. Pues la verdad es que para nosotros es un gusto contar con los doctores que nos acompañan. Nos acompañan el día de hoy la doctora Hilda Patiño, quien es la directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña también la doctora Semina Chao, quien es también académico de tiempo completo del mismo departamento y coordinadora de la especialidad en educación socioemocional. Nos acompaña también el doctor Raúl Romero, quien es coordinador también académico de tiempo completo y coordinador del departamento de, perdón, coordinador de la maestría en investigación y desarrollo de la educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y finalmente un servidor, Luis Medina, quien fungo como coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación. De igual modo, antes de iniciar, me gustaría rapidísimo invitarlos. Estamos haciendo un estudio entre seis diferentes universidades. También estamos trabajando con la Confederación Nacional de Estudios Particulares. De verdad, les agradecemos muchísimo la coordinación de estos eventos. Estos han sido una pieza clave para poder difundir estos eventos, para poder coordinarlos. Entonces, de verdad, a la hermana Marichuy, al licenciado Mario Lugo, de verdad, les agradecemos muchísimo todo este trabajo que han realizado. Y pues también con ellos estamos realizando este proyecto de investigación que los invitamos. Es coordinado por seis instituciones. Es un proyecto nacional, también financiado por el CONACYT. Y pues bueno, lo que buscamos aquí justo es ver qué fue lo que sucedió durante este tiempo de contingencia en el tema de lo pedagógico, los afectos y la tecnología. A las personas que participen y a las instituciones que participen, les ofrecemos hacer un diagnóstico totalmente gratuito sobre sus estudiantes y docentes. Entonces, aplica para educación básica y educación superior. Bueno, sin más y no robarles más el tiempo, recordarles que aquí tenemos también el chat de preguntas y respuestas. Y también tenemos aquí el chat, donde vamos a estar atendiéndolo. Vamos a iniciar con una primera ronda de 10, 15 minutos, donde cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy van a estar discutiendo desde su área de expertisa acerca de qué nos depara el futuro, una nueva aula para una nueva normalidad. Pues para iniciar voy a pedirle a la doctora Isla Patiño, que nos acompaña aquí, que inicie por favor con su participación. Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Simena, Raúl, gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar aquí. No puedo iniciar el video, ni tampoco puedo. Estoy haciendo ahorita hospedadora a la doctora Chao, para que pueda habilitarlo. Si quieren, mejor, doctora Chao, si gusta darle anfitrión a Hilda para que pueda compartir y ya después nosotros continuamos con eso. Lo que les sea más sencillo. ¿Sí? ¿La hacemos anfitriona o...? Ya está como anfitriona. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya puede compartir. Fantástico. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Quisiera compartirles muy brevemente una presentación sencilla que hice sobre el tema que nos atañe hoy, que es, pues, ¿qué nos depara el futuro, verdad? ¿Qué hay con la nueva normalidad y qué podemos esperar de la misma? Y, bueno, en este sentido quisiera comentar que, aunque decimos que las consecuencias de la pandemia son en general negativas, que vemos mucha negatividad en todo lo que nos está sucediendo, también tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar las consecuencias positivas que nos ha traído consigo la pandemia. El saldo negativo de la pandemia, pues, ya lo conocemos. Me estoy basando ahorita en un escrito que recientemente publicaron la doctora Teresa Bracho, María Elena Ortega, Laura Delgado y Maribel Díaz, que son personas que forman parte de una red a la que también pertenecemos Jimena y yo, que se llama Mujeres Unidas por la Educación. Ellas publicaron en Animal Político este texto que se llama El COVID-19 y Los Aprendizajes, Aprendemos del Cierro Buscado de las Escuelas. Y, bueno, ellas dicen que en la investigación que están realizando, el saldo negativo de la pandemia es, sobre todo, en los jóvenes y niños que han perdido el contacto cotidiano con sus amigos, las interacciones, la comunicación entre pares. Sobre los aprendizajes esperados, aún no tenemos evidencia de que se haya perdido el ritmo de los aprendizajes que se esperaban para este ciclo escolar, pero mucho nos tememos que va a haber un decremento de los aprendizajes esperados en términos académicos. Sin embargo, hay beneficios también, y en esta investigación sobresalen los siguientes. De repente se dio una mucho mayor comunicación entre directores y maestros, entre maestros y padres de familia, y entre padres de familia e hijos. Si bien se bloqueó la comunicación un poco entre los pares, maestro con maestro, director con director, si hubo mucho más interacción en los niveles, digamos, de jerarquía, los supervisores más atentos a los directores, los directores a sus maestros, los maestros, comunicación con los padres, etcétera. Y entonces también se detecta que entre los padres hay una mayor valoración del papel del profesor y sobre los profesores hay una mayor empatía hacia los padres, al imaginarse que tuvieron que asumir tareas de docentes cuando no tienen la formación profesional para hacerlo. Y también, especialmente, un rol más activo de las madres, sobre todo en la educación de sus hijos, cosa que tenían olvidado, y de repente pues ya hay una necesidad imperante de hacerlo. ¿Qué ha sucedido con esto? Que también hay estudiantes más proactivos que buscan información por sí mismos, que no están esperando a que todo venga de las instrucciones del profesor, se vuelven más autónomos y más proactivos. Y quisiera retomar esto más adelante, quizás surge la necesidad de tener una revisión crítica de los contenidos del currículo. ¿Qué problemas van a enfrentar los docentes cuando regresen a clases? Hay muchos problemas que se van a enfrentar en otra investigación realizada por una colega nuestra, por Arcelia Martínez, sobre estas tensiones que se están enfrentando, pues resulta que los docentes, sobre todo, tienen miedo de la cuestión de las medidas sanitarias. ¿Cómo cuidar a mis alumnos? ¿Cómo cuidarme a mí mismo? ¿Cómo cuidar a los compañeros que están en riesgo? ¿De dónde van a salir los recursos para aplicar las medidas sanitarias? Es toda una parte de cómo, de cómo le voy a hacer para que los niños no se quiten las máscaras, las mascarillas, para que se mantengan limpias las manos, para que haya distanciamiento social. Todo esto es un área de preocupación que todavía no tenemos, pues, claridad y creo que hasta que lo vivan los docentes en las aulas, vamos a poder ir encontrando las maneras mejores de lidiar con estos problemas. ¿De dónde van a salir los recursos para lograr aplicar las medidas sanitarias? Es otra preocupación, especialmente en los, en las escuelas públicas, donde no hay muchos recursos y donde está muy penalizado pedirle dinero a los papás, pues hay este problema. El segundo gran campo de problemática son los aspectos emocionales. ¿Cómo cuidar a los aspectos emocionales? ¿Qué retos van a enfrentar a los docentes en el ámbito emocional? Pues se ha roto el bienestar, hay sentimientos de impotencia, hay aumento del estrés, enojo, tristeza, sobre todo angustia e incertidumbre por la situación. Y en la UNICEF, en otro proyecto que está liderando la doctora Chao, pues nos presentaban estas áreas de preocupación que han percibido. El miedo al contagio y el estigma que hay alrededor de los enfermos, la incertidumbre por lo que va a pasar y cuándo va a terminar esto y si encontraremos o no una vacuna. El estrés por cómo reinsertarme socialmente, como ya señalé anteriormente. También el tema del duelo, pues todos vivimos ahorita una situación de duelo, hemos perdido nuestra vida cotidiana, nuestra normalidad y tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad. Y es un hecho también que en muchas situaciones, por desgracia, y el hecho de estar conviviendo juntos tanto tiempo, ha incrementado los problemas de violencia dentro de la familia. ¿Cómo podemos combatir esos efectos? Pues una de las maneras para combatirlo es desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en términos de los autores que acuñaron el término, Peter Salloway y John Mayer, pues es un conjunto de habilidades, un conjunto de habilidades que nos permiten percibir, evaluar y expresar nuestras emociones, nos permiten procesarlas y generar emociones que faciliten el pensamiento, entender por qué surgen las emociones, qué es lo que siento y por qué lo siento y poderlas regular para poder tener un mayor bienestar interno, un mayor desarrollo emocional y fíjense que estos autores dicen un mayor desarrollo intelectual. Entonces, ¿qué debemos considerar de las emociones? Pues que según estos autores son un filtro durante la adquisición y procesamiento de la información, son un sistema de protección y defensa, un sistema de sobrevivencia y de comunicación con los demás y con nosotros mismos, porque son una puerta hacia la conciencia y la autoconciencia. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje, es un proceso que nos permite comprender y manejar nuestras emociones, construir nuestra identidad personal, mostrar atención y cuidado a los demás, colaborar, establecer relaciones positivas y tomar decisiones responsables para manejar situaciones retadoras. Hay un montón de habilidades socioemocionales que se pueden trabajar de manera pedagógica en la clase, como la autorregulación, la autoestima, el autoconocimiento, la empatía, la autonomía, la colaboración, el trabajo de acallar la mente, el silencio interior, que son temas muy importantes para poder saber cómo manejar las situaciones, digamos, de angustia y problemáticas, para gestionar la incertidumbre. Y en este esquema que nos presenta Daniel Colombo, que nos dice, bueno, ¿para qué sirven estas habilidades socioemocionales? Cuando hay un caos externo y ese caos externo provoca en mí caos interno. Si en el caos externo, ¿de qué tengo control yo? Si tengo control de algunas cosas, veo que todo, no todo es un problema y que hay cosas que yo puedo hacer para controlar un poco el caos externo. Y disminuir la preocupación, estar atento, tener paciencia y colaborar en todo lo posible. En el caos interno es lo que sucede como un reflejo de lo que está afuera. Y entonces la pregunta ahí es, ¿quiero estar mejor? La pregunta en el caos externo es, ¿tengo control? La pregunta en el caos interno es, ¿quiero estar mejor? Si no quiero estar mejor, pues voy a seguir igual, estresado, malhumorado, inquieto. Si sí quiero estar mejor, tengo que aprender a gestionar mis emociones. Y eso empieza por reconocerlas, aceptarlas, elaborarlas, tener una mayor conciencia de ellas para que haya un efecto de descompresión interior de nuestro mundo emocional y logremos una mayor claridad y entendimiento para tener respuestas reflexivas, proactivas, que nos permitan tener una intervención positiva. Esto es muy importante, alimentar una narrativa mental positiva, optimista, no alimentar de manera desmesurada pensamientos negativos, a tener, digamos, esta calma interna para tener paciencia. Y una cosa que ayuda mucho a esto es enfocarse no tanto en ti, sino en la ayuda a los demás. Cuando empiezas a descentrar tus intereses, empiezas a descomprimir también ese proceso de estrés. El ABC del bienestar emocional, que es algo que tendríamos que cultivar todos, pues es cultivar la atención, dirigir nuestra conciencia y sentidos hacia estímulos de una manera consciente, para callar los pensamientos negativos, aprender a respirar. Tiene mucha conexión con esto, es muy importante, aunque parezca una trivialidad. La respiración está conectada muy importantemente con la capacidad de calmarnos y de atender. Cultivar también la bondad, la bondad hacia nosotros mismos y las personas que nos rodean, para enmarcar la situación en sus pros y sus contras y tener más claridad de visión. Y no dejarnos llevar por visiones completamente negativas. Y sobre todo, no perder de vista, nuestro enfoque es lograr el bienestar nuestro y de los demás. Por eso hablamos de una dirección clara. Y manejar el estrés, porque el estrés que experimentamos, digamos, de una manera negativa, es aquel estrés en el que las demandas del exterior exceden nuestros recursos internos. Entonces, lo que hay que ver es que no es la situación en sí muchas veces, sino la manera en que la interpretamos y la tomamos, digamos, con más paciencia. Y también otra de las cosas que podemos hacer, y ahora que vamos a regresar a clase, es muy importante. Bueno, digo regresar a clase, aunque sea de manera virtual, pero es muy importante hacerlo. Aprender a escuchar a nuestros alumnos, su narrativa, su manera de procesar lo que está sucediendo. Antes de tener juicios sobre ellos, escuchar atentamente, transmitirles que son aceptados, que son bienvenidos, transmitir aceptación es muy importante en un proceso de comunicación para crear un clima de confianza y empatía. Y entonces, esas tres partes, la escucha atenta, la aceptación y el clima de confianza y la confianza y empatía, son las condiciones para poder proporcionar después información que pueda ser bien recibida por los interlocutores. Y permitir la libre expresión tiene que ver con la escucha atenta, no juzgar al otro antes de que termine de hablar y no etiquetar, sino de verdad escuchar con la mente más limpia posible. Esto implica trabajar en nosotros mismos para que desarrollemos flexibilidad y empatía. Y en este sentido, la presencia del profesor y la cercanía es clave. El ser empático con los estudiantes, poner atención en lo que les ayuda a aprender mejor. Por eso es muy importante preguntarles cómo se sienten, si tienen problemas, si están bien de salud. No hay que pretender que no hay ningún problema cuando sí lo hay. E incluso atrevernos, atrevernos yo diría que es importante abrir un espacio de catarsis en la clase, aunque sea virtual, aunque no nos vayamos a ver, digamos, después de estas vacaciones, abrir un espacio de confianza, decir cómo te has sentido y ayudarlos a identificar las emociones y darles nombre. Porque es increíble lo analfabetas que somos para identificar y darle nombre a las emociones. Eso en sí mismo ya es curativo, ya es sanador. Aceptar que estoy enojado, aceptar que estoy, que tengo miedo, ya en sí mismo es un avance muy importante. Y aprender juntos, de una manera conjunta, docentes y alumnos, ejercicios de atención, de silencio, de relajación y de respiración. Promover mucho la metacognición. ¿Qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa? Yo quería hablar al final de que creo que la pandemia tiene un saldo positivo si lo sabemos aprovechar. Creo que en este momento de crisis hay posibilidad de realmente hacer una revolución pedagógica en el sentido de preguntarnos qué contenidos son los verdaderamente importantes de aprender y por qué no aumentar mejor el aprendizaje y la enseñanza de las habilidades para la vida. Promover habilidades socioemocionales como las que hemos hablado. Promover reflexión y pensamiento crítico. Aprender a colaborar más entre pares y sobre todo fomentar el aprendizaje autónomo. Hacer de nuestros estudiantes aprendices autónomos que puedan de verdad llevar a la realidad llevar a la realidad el tema de aprender a aprender, que es como una de las grandes finalidades educativas. Creo que poder hacer todo esto nos ayudará a vivir una vida más humana, una vida que valga la pena ser vivida. Y pues por eso les quiero dar las gracias por atender. Muchas gracias. Espero no haberme excedido demasiado. Y pues les deseo mucha suerte a todos. Nos deseo en este regreso a clases que viene en agosto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patiño. Si me podrías regresar, de favor, el poder, la batuta del poder de anfitrión, de favor. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Cómo le hago en participantes, no? En participantes te va a salir algo que dice más. Luis Medina, cambiar, cambiar rol a ser hospedador. Exacto. Listo. Muchísimas gracias. Pues creo que nos quedamos sin el doctor Medina. A lo mejor se le fue el internet. Así es que nuevamente. Luis Medina, igual. Nuevamente aquí los recibo yo. Creo que se le fue el internet. Entonces, vamos a continuar con las presentaciones. Le doy la palabra ahora al doctor Raúl Romero para que nos platique un poco su perspectiva acerca de qué se requiere para trabajar una nueva aula en estos nuevos tiempos educativos. Raúl, ¿qué es la palabra? Espero puedas compartir tu pantalla, si te es posible. No, bueno, no tengo una presentación, pero no me deja iniciar el video. No te deje iniciar el video. Te voy a hacer hospedador. Por ahí hay algún regreso de audio de alguien. No lo sé. Permítame porque tenemos un poco de problema. El día de hoy tenemos una situación de crisis tecnológica aquí en este webinar y como se nos salió el hospedador, pues no podemos iniciar las cámaras porque no tenemos hospedador. Se fue de fuga al hospital. Se fue el doctor Medina. Yo creo que se cayó el internet y nos quedamos sin hospedador. Bueno, pues quizá mientras regrese el doctor Medina. No, no me deja, no me deja darte privilegios. Raúl, no sé si quieres empezar. No, 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 no. No, 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 no y importante en el proceso de ciencia y aprendizaje. Y bien, comenzaré diciendo que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, lo dijo Albert Einstein. Y en el sentido de incorporación de recursos digitales multimedia, hay que tomar en cuenta la pertinencia, la coherencia con los objetivos de aprendizaje y del currículum, las características de nuestros estudiantes, es decir, el nivel de apropiación sin asumir que saben, que son expertos o que no saben, sino sí tener como un panorama, un diagnóstico de quiénes son nuestros estudiantes y con quién estamos interactuando en el nivel que nos toque hacerlo. Características de la infraestructura escolar con la que contamos, no tener expectativas de incorporar plataformas o recursos que a su vez requieren otros elementos o recursos de las computadoras que nuestros estudiantes tienen o nuestra escuela tiene, es decir, buscar algunos recursos que consuman poco, poca memoria, poco procesamiento de nuestros equipos y que puedan ser ágiles para el estudiante y para nosotros mismos. Tanto en casa como en la escuela. Una diversidad cultural, étnica, de género, entre otros de nuestros participantes que permitan tener una inclusión óptima de los recursos que propongamos. También es necesario considerar que las tecnologías de información y comunicación no son ni sean la finalidad. Deben ser vistas como un elemento mediador, un facilitador de este proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta triada entre el sujeto, los contenidos, y ellos y nosotros en este triángulo de interacción. Y los recursos digitales como un elemento más, los recursos, la división de taeas, las herramientas que utilicemos en un triángulo más ampliado como lo propondría Engelström. Además, es necesario considerar que tenemos un diseño, un momento de diseño, de planeación, una incorporación o implementación y uno de evaluación sobre el uso de tecnologías en particular. Insisto, es el tema que me piden compartir, pero sabemos que hay muchos más elementos alrededor de la planeación, de la implementación y de la evaluación del aprendizaje. En el diseño y en el asunto de tecnología, sabría que considerar la naturaleza de la actividad, qué actividad queremos desarrollar y entonces en medida de eso, qué tipo de recurso es el que estamos proponiendo para que no haya un conflicto entre nuestra tecnología y lo que estamos proponiendo. El nivel de colaboración que queremos desarrollar, si queremos una colaboración amplia, si queremos un nivel más individual o queremos la promoción de grupos autogestivos, por ejemplo. La organización de equipos y lo individual, porque es necesario también el trabajo individual para que exista el trabajo en colaboración de muchas formas. La duración de lo colaborativo y lo individual, que eso también hay que definirlo desde la planeación. Cómo vamos a evaluar estos procesos, estos progresos de lo individual y de lo colaborativo de forma parcial y de cómo lo vamos a ir llevando durante el desarrollo. También podemos pensar que en la implementación tenemos que formar y fomentar la autonomía de nuestros estudiantes y de los grupos. Los grupos autogestivos es algo que podríamos buscar promover continuamente para que exista un avance también en las habilidades y actitudes de nuestros estudiantes más allá del aula, ¿no? La autogestión y cómo colaborar y gestionar grupos, cómo definir roles, cómo establecer compromisos. Y esto nos va a llevar a desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos específicos. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento que nosotros vamos a utilizar? Y aquí tenemos un montón de tecnologías que nos pueden ayudar para dar seguimiento desde esta plataforma que estamos utilizando hoy, el Zoom, que no nos deja vernos a todos, pero está muy padre el asunto, ¿no? Y permite la conectividad en tiempo sincrónico. Cajud, Canva, Menti, Socrative, Genialy, Padlet, Pictures Art, Screencast, y etcétera, etcétera. Podemos nombrar aquí miles. En particular, yo trabajo mucho con algunas de estas que mencioné y con las herramientas de Google que permite hacer mucho trabajo colaborativo y sobre todo, sin afán de supervisar, pero sí de evaluar y de dar continuidad, es posible tener un seguimiento de en qué parte y cómo se ha desarrollado la colaboración de los estudiantes. Cómo es que cada uno de los individuos que integra el grupo ha colaborado, ha participado, se ha involucrado en el proyecto común o solamente ha pasado lo que en presencia muchos hemos vivido, en donde uno hace la investigación, otro hace el pegado, otro le da el formato y entonces, pues, ahí hay una serie de cosas que suceden en presencia y que lo virtual no se excluye o no nos deja afuera de este riesgo que puede y sigue existiendo, ¿no? En el cuidado que hay que tener de la formación de habilidades y de actitudes y compromisos en el trabajo colaborativo. También podemos tener en consideración que tenemos que establecer normas y pautas de comunicación. Es decir, con qué regularidad nos vamos a comunicar en forma sincrónica, asincrónica, cuáles van a ser los canales y estos canales elegidos, como mencionaba anterior, considerando algunas de esas características, pueden ser algunas otras. Estas son algunas que yo solamente les menciono a tomar en cuenta. Y de tal forma de que tengamos una comunicación asíncrona con tareas flexibles de creación, colaboración, innovación, buscando el mayor involucramiento de los individuos en el trabajo común. También tenemos una posibilidad de tener comunicación síncrona en donde también podemos tener y tenemos que definir normas de interacción si vamos a permitir, a posibilitar o a exigir, a negociar que exista la posibilidad de que tengan las cámaras abiertas para poder vernos cuidando el asunto de privacidad, integridad, etcétera. O vamos a establecer, como lo hemos hecho en estas webinars y en algunas muchas otras, solicitar que los micrófonos estén cerrados para no tener estímulos de distracción externos a quien esté planteando el punto en ese momento, lo cual también resulta bastante bien si planteamos estas temáticas. Y en el trabajo síncrono también hay que tomar en cuenta que es necesario compartir con antelación la temática y los recursos que se van a utilizar en esta sesión síncrona. Y también debemos de considerar que hay algunos muchos beneficios del trabajo colaborativo en red. Para el docente, nos ayuda a mejorar la práctica, facilita el desarrollo profesional, fomenta una dimensión social y mejora la competencia digital. Todos somos conocedores de una, de dos, de varias, de muchas herramientas o recursos digitales, pero cada día, conforme nos vamos incorporando y negociando, nos volvemos más conocedores de las mismas. Y siempre hay algo que conocerles porque la tecnología no tiene honor y o se cae, se nos va al servidor, se va al internet, o tienen actualizaciones y nos lleva a actualizarnos a nosotros junto con ellas para sacarle el mejor provecho. Respecto al estudiante, algunas de las ventajas del trabajo colaborativo en red pueden ser promover el papel activo mediante la participación, promover la construcción activa y en común del conocimiento, el compartir tareas, responsabilizarse, adquirir diversas competencias, incluso las sociales en línea no dejan de existir. Esto también habría que desmitificarlo de que el trabajo en línea se paga a isla, pues creo que no. También podría ser un buen momento, podría ser un buen pulso para promover estos contactos a la distancia que generen y mantengan las relaciones sociales. Por otro lado, también hay que considerar que el trabajo colaborativo en red nos puede tomar o requerimos tomar conciencia de la colaboración. Que haya objetivos comunes y actitudes, como mencionaba hace un rato, de repente esto lo perdemos de vista y solamente sumamos una parte que nos toca, solamente pegamos alguna otra cuestión que nos interesa por ahí y no observamos todo el conjunto del trabajo común y esto sería muy interesante promoverlo y como en investigación decimos, los descubrimientos por CNDPT son muy interesantes y aportativos en este sentido, no solo para el propio, sino para el de otro, en medida en que sabemos en qué está el otro trabajando. Explicar los procesos y obtener evidencias, esto sería muy importante tenerlo en cuenta porque en medida en que tengamos evidencias claras, contundentes, podemos retroalimentar, podemos tener una interacción con los estudiantes y ellos tendrán evidencias y constancia de su aprendizaje y sobre todo lo podrán recuperar y retomar en otro momento también. El trabajo individual es necesario, no se llega a lo colaborativo sin antes haber hecho una revisión de un documento, haber hecho una reflexión, de tener conocimientos previos del tema, de tener un compromiso, de sumarse al trabajo común. También hay que definir acuerdos, normas y roles tanto en el trabajo grupal de todo el grupo, de todo nuestro pequeño grupo de clase como dentro de los pequeños grupos que establezcamos para el trabajo en ellos. Es decir, hay que establecer que alguien nos pueda llevar una minuta, unas notas, lo más relevante del día, del trabajo en equipo, quién se va a encargar de qué y cómo lo van a integrar y a revisar, por ejemplo. Pueden ser algunos otros, pero puede ser esto como ejemplo. La planificación y supervisión de estos, del trabajo colaborativo, como mencionaba hace un momento, hay que tener un inicio, una planeación y desde ahí hay que establecer qué momento va a ser el trabajo colaborativo, qué va a ser el trabajo individual, qué herramientas vamos a utilizar para qué y en qué momento, desde el uso del correo electrónico para intercambiar archivos hasta estas plataformas de trabajo colaborativo que nos pueden llevar a tener resultados en tiempo real como el Menti, Socrates, etcétera, ¿no? Y algunos otros donde podemos establecer exámenes por QuickQuest, etcétera, ¿no? Hay un montón. Una comunicación activa con respeto y eficiente. Una gestión y organización de la información, selección y evaluación de los recursos pertinentes. También se vale que pensemos en la planeación, en el desarrollo de incorporar algún recurso, pero después de haberlo hecho, evaluarlo y considerar si es el mejor o vale la pena incorporar algún otro. También podemos tomar en cuenta y retoma aquí un texto de una colega de la UNAM, de la doctora Benilde García, sobre las dimensiones afectivas de una docencia eficaz en donde podemos tomar y retomar algunas en este frente que tenemos ahora de diversos y grandes retos, entre ellos la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Se ha mencionado que, bueno, se han identificado algunos rasgos y características de los docentes eficaces, entre ellos, pues, por ejemplo, la preparación de una clase y la organización del profesor y específicamente aquí en la tecnología, si bien los profesores se vale, lo usamos, la improvisación, habría que evitarlo en medida de lo posible y tener los recursos ya preparados, previstos. Suele pasar que en la presencia llegamos a la clase y de repente el profesor apenas está encendido en la computadora, no encuentra la presentación, no encuentra la página o el hipervínculo que nos iba a presentar o nosotros, nos pasa que por la prisa de repente se nos olvidó abrir ese vínculo que íbamos a utilizar en clase, lo recomendable es pues llevarlo desde antes, tenerlo desde antes y si fuese ahora el trabajo híbrido a distancia, pues, con mayor razón para que los estudiantes puedan incluso revisar con antelación algún video, algún recurso, algún material, etcétera, tener claridad con qué presenta los contenidos, qué recurso es el más pertinente para qué tipo de contenidos, no necesariamente y no es estigmatizar ahora el famoso PowerPoint, pero tampoco es saturarlo de información porque tampoco es lo que más corresponde o no es la forma eficiente de utilizarlo, tener una capacidad de estimular en el estudiante interés y el impulso a motivarlo para el estudio, mediante expresiones de entusiasmo que no caigan en el asunto extremo de que todo está bien, todo está maravilloso, porque no, no queremos llegar como al extremo del club de los optimistas, sino más bien en medida de lo pertinente, de lo coherente, estimular al estudiante y reconocer estos logros que ha tenido justificadamente, estableciendo relaciones positivas con los alumnos, pertinentes y acordes al contexto, demostrar altas expectativas hacia ellos como grupo y en lo individual, siempre hacerles notar que tenemos esta expectativa en que son estudiantes con alto potencial, con grandes actitudes y que su trabajo está en continuo desarrollo y, y por qué no, pues también mejora, ¿no? Entonces, esto también vale la pena mencionar. Mantener un clima positivo dentro del salón de clases y ahora en las redes sociales y en las plataformas que utilizamos para la comunicación síncrona y asíncrona, también tener claridad en cuáles son las pautas que vamos a utilizar, cuáles son las reglas que vamos a tener en la interacción, sobre todo dejar claro el asunto del respeto. Y así, pues bueno, tenemos tres grandes dimensiones, una de ellas es la de oportunidad, promover la equidad en estas tecnologías que ahora es mucho más posible porque aquí mismo lo podemos ver, tenemos la opción de levantar la mano, de pedir la palabra, de mandar una comunicación via chat o preguntas muy puntuales que nos permiten entonces definir y promover que todos participen en un sentido más de equidad y sin tener al clásico alumno que participa todo el tiempo y los demás de repente no tienen esta oportunidad y esto fomenta también que el alumno tenga una mejor concepción de sí mismo, que tenga más confianza al participar y si lo complementamos con otros elementos como pueden ser apoyo al estudiante individual, la latencia, que si alguien tiene alguna duda de su respuesta, da oportunidad a que la construya y regresar con él después, profundizar, ya sea retomando los comentarios de otro estudiante o nosotros mismos profundizar en la respuesta, mantener altas expectativas en el razonamiento de los estudiantes y ahora con las tecnologías podemos tener estos fuegos de discusión, de participación, incluso el intercambio de correo electrónico con las respuestas de preguntas muy concretas y poder retroalimentar con una respuesta y un reconocimiento a su trabajo que fomente a que nos regrese una respuesta más enriquecida, más construida, con más elementos, más reflexionada, entonces esto va a dar oportunidad a que el estudiante aprenda, interiorice, reflexione y que nosotros tengamos un reconocimiento de su trabajo. Tenemos también otra dimensión de la realimentación que es decir, corregir de manera clara y excluyendo el sarcasmo y las respuestas negativas. Dar razones a sus elogios. No se vale solamente el aplauso, la papacho, la palmada en la espalda. ¿Por qué? Sin ninguna razón. Porque esto no le enriquece al estudiante. Hay que decirle y reconocer por qué fue su comentario asertivo, acertado y complementado. Insisto, en este asunto de la tecnología, los fuegos nos dan esta oportunidad de poder dar argumentos ante su respuesta y decir por qué decimos y consideramos que es oportuna, que está argumentada, que es crítica y que es justificada. Y entonces, esto al estudiante lo tiene que motivar, incentivar a buscar más participaciones argumentadas ante los demás y compartirlas. Una escucha activa, en este caso también la lectura activa de sus participaciones síncronas y asíncronas de nuestros estudiantes y tener una oportunidad y dar oportunidad de que se expresen y acepten los sentimientos del otro. Siempre con respeto, con atención, con cordialidad. Esto nos va a enriquecer muchísimo el trabajo síncrono y asíncrono. Así como la dimensión de considerar hacia otras personas, cuidar la proximidad en este asunto de la sana distancia, además hoy día pues es muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Tener cortesía y respeto aún en la parte virtual. Un saludo, una bienvenida y retomo un poco lo que decía Hilda, sí se vale, creo que este asunto de catarsis de momento incluso dar los primeros minutos del inicio de la sesión sincrónica para preguntar y mostrar este interés genuino sobre nuestros estudiantes de cómo han estado, qué les ha parecido el desarrollo de la clase, qué ha pasado en su entorno, cómo se sienten e ir limitando el tiempo para que obviamente no se nos desborde la clase en esto porque todos queremos y necesitamos también este escucha y este papacho virtual de que alguien más nos está escuchando y poder compartirlo con alguien que no está en nuestro entorno cercano. El intercambio de expresiones, de experiencias profesionales más que personales, esto es importante y lo hemos visto en muchos aspectos incluso en memes en internet que reflejan el interés del estudiante con respecto al tema y nos reflejan o nos muestran a un estudiante aburrido, cansado y cuando el profesor habla de su vida personal todos atentos, bueno, que esto no nos pase, más bien que sea lo disciplinar, lo profesional que marque el desarrollo de nuestra clase. Poner límites en muchos sentidos, en qué está bien, qué es válido, cuáles son nuestras reglas de comportamiento en las salas y juegos virtuales, cuál es el lenguaje con el que tenemos que expresarnos, cuáles son los medios para hacerlo, si bien el WhatsApp, las redes sociales, Facebook, Twitter son un gran fomento de la comunicación sincrónica y sincrónica en lo particular preferiría el uso de instrumentos y de mecanismos institucionales como la plataforma que contamos con la IVEO, el correo electrónico y dejar estos elementos un poco más en lo personal y lo social para que no haya estos malos entendidos, estas comunicaciones que se presten a otras situaciones. Y bueno, de esta forma, para ir cerrando, sí quiero comentarles que actualmente estamos en una voyagina que nos agobia, sí, nos preocupa y sobre todo nos ocupa, nos ha llevado a buscar alternativas en formación, en cómo atender y qué incorporar a nuestras clases. De repente, pudiera ser que sentimos la necesidad de incorporar todo aquello que hemos aprendido, que hemos visto y yo más bien los quisiera invitar a una reflexión colectiva, es una inquietud desde lo personal que les comparto y que pues lo dejo un poco ahí en la mesa para reflexionarlo más adelante en lo individual y en lo colaborativo, qué tanto necesitamos incorporar muchos recursos o se vale que aquello de que lo menos es más en muchos momentos y retomaría lo que comenté al inicio, valorar la pertinencia, las características de nuestros estudiantes, de sus familias en cuanto a la adquisición o el tipo de recursos con los que cuentan que esto nos puede ayudar a tener una elección pertinente y coherente de la tecnología y para tener realmente una incidencia en el aprendizaje a través de los mejores recursos tecnológicos que podamos incorporar a nuestra clase y me refiero a mejores no por cargos, no por populares sino por pertinentes y coherentes a lo que queremos lograr en los objetivos. A veces una hoja de Excel en Google Drive nos puede dar una respuesta en tiempo real que podemos sacarle mucho provecho sin tener que pensar en infraestructuras y en recursos complejos. Y cerrando les diría que bueno si comenzamos haciendo lo que es necesario después lo que es posible y de repente estás haciendo lo imposible. San Ignacio de Loyola y pues bueno gracias por la participación yo cierro aquí quedo aquí todavía con ustedes porque creo que hay muchas preguntas he visto como se lanzan muchas preguntas y participaciones y gracias Luis gracias Jimena por acá seguimos. Muchas gracias y pues ya ya de vuelta después del del rollo tecnológico pues me voy a permitir rapidísimo hacer alguna serie de reflexiones antes de dar la palabra a la doctora Chao para que cierre esta primera la primera ronda rapidísimo lo que voy a hacer es compartirles en pantalla disculpen que no abra más grande la presentación pero también es una presentación más grande entonces en realidad voy a estar navegando muy rápido por eso no la maximizo entonces una disculpa si se ve un poquito o sea si no se ve completa pues sí yo coincido muchísimo con lo que nos han platicado los dos panelistas que que ya participaron a mí me gustaría igual tratar de contribuir en estos 15 minutitos acerca como de tres de tres elementos uno primero como más de qué fue lo que pasó qué es lo que aprendimos uno segundo que es ya tal cual como algunas estrategias que creo que nos podría servir considerar y finalmente compartirles una propuesta como de de decálogo que podría servir si si a ustedes si para este tiempo de regreso a la nueva normalidad entre comillas entonces iniciando me gustaría hacer la reflexión y creo que aquí me va a hacer falta la parte en particular de los profesores que es uno primero que dice reflexiones iniciales para el docente que son algunas posibles dificultades y viene aquí un dato que dice clase de cálculo diferencial y dice estimados estudiantes de manera atenta me permito informar que la clase virtual se cancela debido a que no sé manejar el aula virtual fue una situación bastante peculiar la que hemos vivido de falta de conocimiento la parte también como de formación que poco a poco hemos estado trabajando y finalmente la parte de comunicación con estudiantes y coordinadores que ha sido complicada de parte de los estudiantes pues también ha habido dificultades aquí por ejemplo imagínense los que sumificaron la educación pues aquí vemos el vato que tuvo clase en línea todo el día si aquí apenas si podemos aguantar dos horas conectados nosotros imagínense los estudiantes conectados cuánto tiempo está muy muy pesado y pues también otro elemento también hay interesante es pues esto que algo que fue muy común que se sintió fue que el estrés estaba a tope parece ser que los profesores dijeron bueno no todo es suma entonces todo es tareas entonces pasamos al otro lado y pues de parte de las instituciones evidentemente también hubo dificultades una primera que a mí me encanta poner es esta que es Scooby-Doo que dice vamos a ver cómo se ve realmente quién está detrás del COVID-19 y se sacan la máscara y sale Zoom Zoom tienes todas estas plataformas entonces también las instituciones la pasaron difícil la verdad y la pasaron difícil coordinando lo que sucedía arriba con lo que sucedía abajo y viendo también qué es lo que debía de suceder entonces fue algo complicado pero yo creo que lo más complicado fue esto también que nosotros partimos o muchos de los profesores partimos de decir bueno ahora va a ser educación en línea ¿no? y no en realidad no es que nuestros cursos de un día a otro se fueran a hacer cursos en línea entonces yo creo que una de las peores dificultades que tuvimos ¿por qué? porque si ustedes ven todo este tipo gradiente como de cursos entonces pues ahí en realidad nosotros podríamos ver que están los cursos presenciales el día a día pero también del otro extremo están los MOOC los Massive Online Open Courses y los cursos en línea y los MOOC requieren de un equipo pedagógico de diseñadores instruccionales de diseñadores gráficos de diseñadores web de tiempo de planeación son equipos de 20 personas y a nosotros de repente se nos pone en esa posición pues no no se trata de hacer un curso en línea me parece que una distinción que es importante comunicar tanto a padres de familia como a estudiantes como a los mismos directores y directivos es que en realidad lo que estamos haciendo son cursos asistidos por la tecnología en el mejor de los casos si tenemos acceso justo a estas herramientas bien quiero compartirles dos resultados de en estos 15 minutos dos resultados que encontramos de un de un primer estudio que hicimos en la universidad iberoamericana únicamente les voy a mostrar los resultados de los estudiantes que resulta ser que al menos aquí encontramos dos tipos de estudiantes si los pudiéramos clasificar un primer tipo de estudiante que se distinguía por ser estudiantes que decían que no tenían claridad de parte del profesor que sentían mucha carga de trabajo y otro conjunto de estudiantes que decían que había mucha claridad y que tenían una carga de trabajo digamos distribuida prácticamente era 50-50 uno de cada dos estudiantes se definían como con mucha claridad o con poca claridad de parte de los profesores y sobre qué es lo que preferían hacer pues en realidad encontramos dos tipos de estudiantes también encontramos estudiantes que le llamamos los videoconferencistas yo lo que quiero es zoom y no me molestes déjame poner ahí yo mientras me siento y estoy feliz en mi camino y los otros tipos que les llamamos activos de aplicación que querían que estuvieran trabajando mientras que hacemos estas conferencias o de razonamiento que querían diálogo con el profesor insisto lo curioso fue que el porcentaje de alumnos que preferían la parte de videoconferencistas es decir la parte pasiva el 66% contra el 33% de los alumnos que preferían esta parte de activa de razonamiento y pues fíjense algo interesante al cruzar las dos cosas que vimos en realidad había un cuarto de alumnos que tenían poca claridad que preferían otro tipo de actividades un cuarto de alumnos que preferían que tenían poca claridad pero que preferían videoconferencias un cuarto que tenían más claridad y preferían otro tipo de actividades un cuarto que tenían más claridad y eran más videoconferencistas de tal suerte que tenemos una distribución muy interesante de que hay de todo morocho digamos como en el tipo de estudiantes que vivieron sin embargo lo importante que quería yo señalarles al menos aquí en esta gráfica que vemos es que se les preguntó al estudiante oye tú ¿qué tanto aprendiste? Autopercepción y la respuesta era poco algo o mucho entonces pues en realidad lo que hacía la diferencia entre la autopercepción del aprendizaje del alumno no era el tipo de actividades que hacían no era si eras videoconferencista o si eras más de activo de razonamiento y demás no resulta ser que lo que hacía la diferencia era la claridad que tenían de parte de los profesores y de la institución eso es lo que mejoraba la autopercepción del logro del aprendizaje de los estudiantes eso es algo muy interesante o sea todavía no le damos a la didáctica pero por lo menos lo que sí estamos viendo es que si no hay claridad no va a haber aprendizaje entonces reglas claras eso es terriblemente importante bueno continuo igual si quieren la presentación igual con mucho gusto se las paso a través del twitter con todo gusto bueno algunas recomendaciones en la parte de la didáctica y la parte de la evaluación y con eso cierro lo primero que creo que es algo que ya dijo la doctora Patiño y también el doctor Romero es más lo antes que Blum por favor más lo antes que Blum si yo veo que mis estudiantes tienen una situación o yo tengo una situación de estrés socioemocional no pensemos que vamos a poder dar contenidos curriculares normales no se va a poder no se va a poder entonces esta me gustaría pasárselas a ustedes como si fuera el mantra o sea Maslow antes que Blum piénsenlo eso repítenlo 50 veces Maslow la pirámide de necesidades de Maslow primero necesito comer y después autorrealizarme y Blum pues esta taxonomía de San Benjamín Blum que nos dice que primero es memoria y al final es evaluación entonces de esto una estrategia que les puede servir muchísimo para la parte didáctica es replantear sus momentos didácticos porque generalmente lo que hacemos es plantear la planeación luego ejecutamos y luego la evaluación si ustedes cambian este orden y ponen al inicio la evaluación eso nos ha servido muchísimo como para orientar que es lo que realmente vale la pena enseñar si yo defino primero la evaluación a partir de eso puedo ampliar todo lo demás entonces da claridad y sentido también al currículum y a lo que yo estoy haciendo en otras palabras lo que nos permite es priorizar 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 y definir qué es necesario y qué es secundario y sobre de esto entonces también la idea de las tres metodologías didácticas que a mí me gustaría compartirles para este tiempo de contingencia primero es la parte del aprendizaje basado en proyectos que es esto que estábamos hablando un poco de cambiar el final al inicio sin embargo aquí es muy importante para no caer en la parte de en la parte de voy a este voy a dejar más tarea para los estudiantes es no hacer una un proyecto para una clase es más bien convertir mi clase a un proyecto es decir yo no hago un proyecto para la clase sino hago de mi clase un proyecto la idea es justo que el proyecto articule toda la materia y alrededor de los momentos sincrónicos y asincrónicos sea lo que permita vincular todo otras dos metodologías que les comparto que no puedo explicar por cuestiones también de tiempo es esta idea de la clase invertida del pinteo del salón que ahorita más que nunca funciona donde tú lo que haces es que la parte más bien como unidireccional como esto que yo estoy haciendo en este momento lo paso más bien como de video y lo otro lo integro al salón de clases es decir en los momentos sincrónicos es el trabajo como tal con los estudiantes necesitas mucha comunicación lo peor de Zoom es eso que yo estoy aquí hablándoles y no sé si alguien está tomando el café o está en el baño o sea yo no tengo idea yo no puedo ver toda esa parte de la presencialidad que permito ver los gestos de las otras personas lo perdí y la otra metodología también que les recomiendo explorar si no la conocen es la metodología de Jigsaw que con mucho gusto igual les comparto ahí materiales al respecto si no lo conocen véanlo de verdad es una metodología lindísima para preescolar para primaria para secundaria para bachillerato para universidad que ayuda a asegurar básicos indispensables y finalmente en cuestión de evaluación me gustaría iniciar primero con repensar con el repensamiento esto de un de un académico que dice cuáles son los cinco prejuicios de la evaluación dice que uno es al final dos que es en un tiempo específico tres que es estrictamente individual cuatro que es una prueba escrita y cinco que el resultado es una calificación si ustedes tienen no sé si ahorita los leyeron y dijeron uy pues esta sí la creo y esta sí la creo y esta sí la creo si tienen esta mentalidad que no es que esté necesariamente mal pero si tienen esta mentalidad el tipo de cosas que nos va a evocar al momento de realizar o ejecutar una evaluación del aprendizaje es cómo hago que el alumno no copie cómo hago que el alumno pueda responder este test cómo le hago para que esta calificación sea justa ese es el tipo de debates que empiezan a salir y sin embargo en este momento esos temas a partir de todo lo que estamos viviendo como personas antes que como estudiantes y como profesionistas es de verdad secundario de esa suerte a mí para repensar la evaluación me gustaría compartirles y sugerirles que primero piensen cuál es la finalidad de ustedes para hacer la evaluación certificar retroalimentar al alumno rendir cuentas retroalimentar al docente y bueno si es la parte de certificar pues en realidad las únicas cosas psicométricas que nos podrían ayudar a mejorar la justicia en la calificación no es hacer un test con 70 modos de control y ponerle una cámara atrás y ver todo así como con 50 zooms que no esté haciendo trampa al estudiante no se trata más bien de más evidencia necesitamos más evidencia para poder hacer decisiones más informadas se necesita que la evaluación sea en varios momentos no en un solo momento se necesita que la manera en que yo doy clase sea coherente con la manera en que yo evalúo y una recomendación si no conocen la rúbrica de un punto busquen qué es esto de la rúbrica de un punto o single point rubric es tremendamente útil y finalmente mencionarles esta parte de la evaluación en la evaluación una recomendación que sí les hago que va a ser terriblemente importante que de hecho en un estudio cualitativo que hice en otra universidad salió que uno de los puntos más flacos de toda la docencia era la parte de la comunicación y la retroalimentación con los estudiantes de tal suerte que en este punto la retroalimentación la palabra retroalimentación cuando doy la materia de evaluación en la aprendizaje la odio porque retroalimentación suena a pasado en realidad una buena retroalimentación alude a futuro no solamente a pasado cuando tengo clase con mis estudiantes les digo dejen de pensar en la palabra retroalimentación y vamos a proponer una nueva retro futuro alimentación si a alguien más se le ocurre otra palabra dígame y con mucho gusto la hacemos más bonita pero retroalimentación me suena a pasado y que es lo que pasa que los profesores lo que hacemos es decir que es lo que está mal a pasado esto fue lo que estuvo mal esto fue lo que estuvo mal pero nunca le decimos al estudiante que es lo que está bien a futuro entonces la idea de la yo le llamo retro futuro alimentación está horrible el término es que cuando yo retroalimente un trabajo a los estudiantes lo haga sí pensando en lo que hizo el estudiante pero también a futuro qué es lo que puede hacer para mejorar y una recomendación también que es obvio no podemos retroalimentar todo es imposible de tal suerte que una recomendación que hacen varios autores este libro que se llama CESMEN 3.0 es por cada cinco evidencias de evaluación retroalimenten seleccionen una por lo menos una que vayan a retroalimentar de manera cualitativa John Hattie este académico australiano lo que dice es que de todas las cosas que se pueden hacer en educación la retroalimentación es la que tiene mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes bien pues con esto yo cerraría y finalmente cedo la palabra a mi colega la doctora Simena Chau no sé si doctora este para ahí gracias Luis qué tal a todos muy buenos días nuevamente ya tarde ya estamos en horario de tarde me da mucho gusto estar en este webinar que hemos ido organizando a lo largo de estos meses de contingencia con sobre todo con el propósito de mantenernos en un diálogo constante en el que podamos aprender de las experiencias de todas y todos así es que agradezco nuevamente la amplia participación y el que podamos retomar este diálogo yo quisiera iniciar el día de hoy más que con la presentación con una serie de preguntas que me gustaría compartirles en la pantalla y que me gustaría que fuéramos respondiendo por favor en el chat para que nos pudiéramos escuchar leyéndonos y entonces pues la primera pregunta que me gustaría proponer es qué emociones te ha generado la contingencia sanitaria me gustaría que nos contestaran en el chat y si me ayudas Luis a leer las que vayan poniendo te lo agradezco qué emociones nos ha generado la contingencia sanitaria estrés miedo angustia enojo soledad miedo inseguridad incertidumbre adaptación desde angustia temor ansiedad tristeza ansiedad ahora cuáles emociones crees que le ha generado esta contingencia a tus estudiantes si eres docente directivo de algún centro escolar profesor universitario básica media superior qué emociones crees que le ha generado la contingencia a tus estudiantes vamos a ver tristeza desesperación las mismas las mismas susto tristeza ansiedad estrés soledad aburrimiento ya me estoy deprimiendo nomás de leerlo y bueno ahora qué emociones sientes ante el regreso presencial a la escuela tu profesor director académico qué emociones te genera el que pudieras regresar a la presencialidad física ahora a las escuelas en el tiempo que está por venir incertidumbre expectativas alegría ansiedad angustia esperanza retos incertidumbre fuerza miedo alegría preocupación ¿cuáles emociones crees que le genera a tus estudiantes el reencuentro social o posible reencuentro social en la escuela? incertidumbre alegría emoción de ver a su amigo entonces como dicen ansiedad y alegría ansiedad felicidad 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 de volver a encontrarse con sus amigos estrés felicidad algunos miedo emoción felicidad me gusta este ejercicio porque de alguna manera nos pone o nos da un piso desde el cual podemos empezar esta conversación de cómo repensar el regreso a la a la educación o cómo retomar la educación me parece que coincidimos muy bien en los dos primeros puntos ¿verdad? esta contingencia esta situación de crisis nos puso a todos a girar en la brújula emocional y nos llevó a casi casi que al extremo de las emociones intensas y poco placenteras pero ahora ante el regreso no tenemos tanta paridad en las emociones hay estudios ya a nivel internacional que nos advierten que los profesores sentimos más miedo nos quedamos en ese cuadrante de las emociones intensas y poco placenteras a diferencia de los estudiantes y me parece que esta es una primera conversación que es necesario que podamos tener para poder regresar con bienestar al aula y eso me lleva a invitarles a reflexionar acerca de cómo hacemos de la escuela un lugar para el reencuentro para el reencuentro y no para el miedo es decir cómo hacen cómo reconciliamos estas ahora estas visiones de manera que podamos cultivar la sana proximidad en lugar del distanciamiento tóxico es decir que tengamos que ponernos barreras incluso emocionales porque me da miedo me da ansiedad me genera estrés acercarme a los estudiantes de manera que en el último de los casos podamos efectivamente reconstruir bienestar en esto que ha sido una crisis hoy en día todo mundo habla de educación socioemocional todo mundo le pone énfasis a las emociones en la educación nos hubiera gustado que eso sucediera desde hace mucho pero tuvo que pasar una situación como esta para entender que la educación es algo más que destilar un currículum que generar aprendizajes disciplinares y que tiene que ver con construir de manera íntegra un estado de bienestar y de resiliencia para la vida no solamente para la escuela entonces los invito a que pensemos ahora de dónde venimos y a dónde vamos de dónde venimos en términos de la escuela a la que estamos acostumbrados sea universidad secundaria preparatoria primaria o preescolar y hacia dónde vamos pero también de dónde venimos en esta situación de crisis de catarsis de confrontación a una realidad desconocida y hacia dónde vamos y me encantaría que pudiéramos ver este trayecto como el trayecto que obedece en la mayoría de los casos una crisis en la cual sucede un evento inesperado una sorpresa y se presenta por lo tanto un reto ante el reto la reacción puede ser diversa podemos pasar primero por el malestar el enojo o el miedo pero podemos también transitar desde otro tipo de emociones desde la posibilidad de generar acciones de readaptación y resiliencia si cultivamos la atención el pensamiento crítico la participación y la colaboración y generamos entre la comunidad a la que pertenecemos ya sea la familia pero también en el trabajo en el centro escolar apoyo y cuidado la segunda opción nos lleva a un momento todavía mejor que sería el momento del crecimiento a toda crisis sabemos desde la psicología le puede seguir también un crecimiento postraumático desde donde surgen nuevos aprendizajes y nuevas revalorizaciones a lo que hacemos a lo que somos y en donde estamos y en ese sentido me parece que la escuela igualmente tendría que preguntarse de donde viene donde estaba antes de la crisis de que trataba la escuela que educaba desde donde educaba quienes educaban y como educaban y hacia donde se dirige ante este panorama incierto ante este reto inesperado y como podría la escuela proponer un crecimiento que puede aprender la escuela y su comunidad en este momento de reto y de sorpresa sin duda la manera en la que gire otra vez esta brújula emocional va a poner de alguna manera el piso para que podamos hacer esta reflexión hay emociones que dificultan sin duda la readaptación y el crecimiento como las que aparecen acá de este lado pero luego hay emociones que aunque en primer momento podrían ser también poco placenteras como la consternación nos ayudan a aprender porque a diferencia del miedo que nos pone en alertamiento la consternación también pero también nos pone en un estado cognitivo de búsqueda de búsqueda de soluciones y emociones como la gratitud el reconocimiento de las fortalezas a partir de las cuales podemos seguir creciendo pues sin duda hacen que este proceso de readaptación de resiliencia de búsqueda de crecimiento pues tenga una mejor resultado que si partimos solamente de la ansiedad o del fastidio que puede generar una situación como esta y por supuesto de las emociones que facilitan la esperanza de saber que todo pasa pero sin perder de cuenta la pregunta de si queremos que siga igual pues nos va a ayudar en esta reflexión yo los quiero invitar el día de hoy a que pensemos que debemos usar nuestras emociones para atender tres puntos clave a menos tres en el regreso a clases el primero sería tomar el tiempo para construir relaciones significativas y alianzas estratégicas con los estudiantes entre los docentes entre directivos y docentes y con la comunidad extendida incluidas las familias que podamos crear oportunidades y diseñar estrategias para conectar sanar y construir aprendizajes con los estudiantes no para los estudiantes con los estudiantes y finalmente crear ambientes de aprendizaje seguros justos y equitativos ambientes que permitan apoyar y reconstruir el bienestar socioemocional desde una mirada sociocultural diversa y en este sentido generar desde nuestros espacios de aprendizaje un sentido de cuidado que nos permita proveer ambientes seguros por supuesto incluyentes pero también de apoyo al aprendizaje para crear resiliencia y este crecimiento del que ya hablábamos ello implica entre otras cosas que empecemos a pensar nuestra docencia desde la inclusión desde la identidad sociocultural entender que México es un país de diversidad de contextos y de historias de vida a todos nos pegó la pandemia pero no todos la vivimos igual y eso es importante reconocerlo de manera que podamos construir entonces sí un sentido de pertenencia de pertenencia a la comunidad escolar pero también de pertenencia a un país y a un planeta que está siendo afectado por esta pandemia y por lo tanto de comunidad de trabajo conjunto que podamos generar estructuras materiales y emocionales que nos den seguridad sí pero no una seguridad que sea solamente restrictiva o que se base en la obediencia sino más bien en un espacio donde se escuchen las voces de la comunidad y de los estudiantes en particular de manera que esa seguridad sea sostenible y finalmente también crear oportunidades para el aprendizaje mutuo docentes y estudiantes aprendemos unos de otros porque a lo mejor nuestros estudiantes conocen mejores tecnologías o mejores formas de llevar a través de los medios virtuales la información y el conocimiento ello nos va a implicar tener una actitud de flexibilidad para la adecuación curricular y para nuestras didácticas ya mis colegas hablaron muchísimo de estrategias didácticas que nos permiten llevar a los estudiantes la información de una manera que lleve consigo mayor propósito y motivación pensemos en relación también a que la calidad no siempre tiene que ver con la cantidad pensemos que uno de los propósitos de esa educación de la que podría salir un crecimiento es una que nos llene de pensamiento ético crítico y reflexivo es momento de detenernos y pensar el sentido el sentido que tiene lo que aprendemos y lo que hacemos y sí coincido con la doctora Patiño cuando dice cultivemos una mirada optimista pero yo creo que el optimismo tiene que ser informado no debemos negar las emociones aflictivas y las situaciones de conflicto que ya sobresalen de esta situación yo dije antes todos vivimos la pandemia pero no todos igual hay quien perdió su trabajo hay quien perdió a un ser querido hay quien se ve de alguna manera afectado y por lo tanto necesitamos no obviar ese dolor esa pérdida ese sentido de aflicción nos va a requerir tener una apertura y una mentalidad de cambio que nos va a permitir entonces generar esperanza y perseverancia si logramos ello entonces estamos en el camino efectivamente para crecer hacia una visión sistémica local hacia nosotros mismos y la comunidad inmediata pero también planetaria y entender que el bienestar que podemos construir es colectivo depende de las acciones individuales y viceversa ello ya nos invita desde ahora a poner en práctica las habilidades socioemocionales que permitan hacer del aula un espacio efectivamente afectivo y resiliente y modelos de habilidades socioemocionales hay muchos este solamente es uno que pone ahí al descubierto la necesidad de cultivar el autoconocimiento o la conciencia emocional la autorregulación o el manejo de las emociones la autonomía o el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables la empatía o el aprender a ver y escuchar al otro y la colaboración de manera que podamos generar readaptación y crecimiento físico recordando que parte de lo que enseñamos pues no solamente tiene que ver con la mente o el proceso cognitivo sino sobre todo con la encarnación de ese conocimiento necesitamos activar el cuerpo necesitamos alimentar el cuerpo necesitamos relajar el cuerpo y necesitamos también permitir que hay un momento de descanso los docentes tienen que aprender a cuidarse el nivel de estrés y de burnout de los docentes durante estos cuatro meses ha ido en aumento y necesitamos pararlo para ello necesitamos respirar conscientemente hacer una pausa al menos dos veces al día por dos minutos para respirar y saber que estamos bien necesitamos aprender a delegar y a colaborar de manera que el cansancio físico sea menos pero también generar rutinas flexibles para nosotros y para los estudiantes saber que nos encontramos en ciertos momentos que ejecutamos ciertos movimientos que nos comportamos de ciertas formas pero que podemos cambiar si es necesario hacerlo de manera que cultivemos la resiliencia física igualmente la resiliencia emocional estar atentos a las emociones las propias y las de los demás y en todo momento revaluar y autorregular mis pensamientos particularmente si son catastróficos e irracionales es decir ¿qué estoy esperando de esta situación? ¿contagiarme? ¿he tomado las medidas? ¿o simplemente es un pensamiento irracional? promover el contacto social sí en el distanciamiento incluso mantengámonos cerca en una sana proximidad no hagamos del regreso un distanciamiento que exacerbe todavía más la discriminación y la exclusión del otro de manera que podamos entre todos reconocer en dónde están nuestras fortalezas y agradecerlas para construir desde allí no desde la pérdida o desde lo inacabado y para eso necesitaremos practicar la generosidad emocional no ser jueces de lo que siente el otro sino más bien estar ahí apreciativos y atentos si acaso curiosos de saber por qué se siente así y qué puedo hacer al respecto y bueno pues generar espacios para el esparcimiento y la diversión no está de más bailar cantar leer poesía hace de esta vida algo mucho más bello mucho más divertido incluso en el aula en el salón de clases y finalmente estos dos ingredientes nos llevan a pensar en la resiliencia académica es decir qué se requiere para que el estudiante sea resiliente académicamente hablando y el docente bueno pues si se requiere en el primer caso que podamos brindar de información clara y oportuna a nuestros estudiantes que los podamos apoyar y acompañar que podamos organizar los tiempos de trabajo y los recursos asegurándonos de que esto que queremos que aprendan les llegue a todas y a todos de manera que nuestros aprendizajes nuestras enseñanzas tengan sentido y eso genere agencia y auto eficacia propósito y motivación y nosotros docentes me parece que lo más sensato como ya lo dijo el doctor Medina es partir de un diagnóstico entendamos en dónde están los retos y las oportunidades qué aprendieron los estudiantes durante esta cuarentena con qué habilidades nuevas llegan al aula y nosotros mismos capacitarnos seguir entendiendo que quizá no lo sabemos todo pero que podemos aprenderlo todo aprendamos a priorizar primero y a revaluar nuestras expectativas y en ese sentido adecuemos nuestros currículos de manera que sean flexibles y equitativos y nos permitan en esa flexibilidad y equidad apoyar y acompañar a nuestros estudiantes se habla ya de una nueva normalidad pero realmente vamos a regresar a una normalidad me parece que el término incluso es paradójico porque si es nuevo no es normal y si es normal entonces no es nuevo lo que sí nos enfrentamos es a un periodo aún más largo de incertidumbre hasta cuándo o hasta dónde a dónde vamos no lo sabemos pero ya nos lo hemos preguntado y ese es un inicio porque lo cierto es que para crecer necesitaremos estar en adaptación constante construyendo infraestructura y talento humano capacitándonos para tomar las mejores decisiones pero al mismo tiempo manteniendo una actitud flexible en los tiempos en las modalidades en los medios en los formatos y en los objetivos y metas sepamos que esta adaptación constante requiere de esa flexibilización y requiere priorizar para cuidar y prevenir y en ese sentido me parece que hacia el crecimiento hacia esa escuela a la que pudiéramos ir después de haber enfrentado este reto ese horizonte utópico que pudiéramos trazar podría partir de repensar de resignificar y de diversificar la educación revaloremos nuestras acciones educativas cómo y desde dónde educo enseño revaloremos los actores educativos quienes enseñan y quienes aprenden revisitemos nuestras prioridades educativas qué y para qué educo y finalmente creo que todos queremos mejor educación educación más resiliente más humana de calidad y por supuesto pertinente a estos tiempos para finalizar me gustaría compartirles 10 compromisos socioemocionales que yo propongo para este reencuentro o para este momento de regreso a la socialización en la escuela primero cuidar de la salud física mental y emocional no en ese orden sino en la misma jerarquía antes que todo lo demás hablábamos de Maslow este por encima de lo demás pues esto es esto cuidar de la salud antes que de lo demás generar un clima receptivo empático e incluyente donde se dé lugar y palabra a todas y a todos para cultivar la sana proximidad y el sentido de comunidad 3 construir aprendizajes desde las fortalezas y el crecimiento adquirido desde lo que hemos vivido y desde lo que hemos aprendido no desde lo que creemos que se perdió priorizar 4 priorizar y flexibilizar los tiempos los contenidos y los medios 5 aprender a escuchar al otro pero también a escucharme a mí cómo me siento cómo estoy y cómo llego al espacio de enseñanza y aprendizaje 6 construir relaciones significativas entre docentes con estudiantes y con las familias de manera que podamos generar acciones sistémicas que nos cuiden a todos y que partan del acuerdo común 7 acompañar apoyar y ayudar a veces solo me toca acompañar estar allí no puedo más y debo reconocerlo pero a veces me toca apoyar porque hay algo en mí que permite el crecimiento en el otro y a veces directamente ayudar porque mis acciones son acciones que proveen en el otro consuelo crecimiento resiliencia etc 8 demos sentido y propósito a las acciones formativas que no sean acciones de relleno que no sean acciones para cumplir con un currículo que carece de significado y de propósito para mis estudiantes ello les permitirá cultivar el sentido de agencia se volverán más independientes y sin duda serán mucho más conscientes y dueños de su proceso de aprendizaje 9 mantengamos una mente abierta y receptiva a lo diferente a lo incierto y al cambio y finalmente 10 permitamos la expresión de las emociones démonos permiso para sentir para practicar la generosidad emocional para no juzgar y saber que todo espacio de aprendizaje todo espacio educativo es un espacio en donde conviven las emociones las mías y las de mis estudiantes y yo con esto termino mi intervención y agradezco este espacio de diálogo vale pues muchísimas gracias de verdad a todos los a todos los mis compañeros mis colegas que el día de hoy nos apoyaron justo para la participación y pues lo que vamos a hacer en este momento es voy a leer algunas de las preguntas igual mientras que las leo si ustedes las quieren ir revisando también ahí tienen ustedes acceso son muchas preguntas evidentemente estas cosas dan para para pues para mucha tela hay que cortar por ahí en el chat decían hijo lo que pone la doctora Chao necesita un seminario de tres semestres pues sí entonces este lo que vamos a tratar de hacer pues obviamente ahorita es responder algunas de las preguntas ver algunas reflexiones si alguien también si algún espectador quiere también participar de Vía Voz por favor que levante la mano con mucho gusto damos ahí la palabra vamos a revisar algunas de las de las preguntas yo no tengo todo el historial doctora Chao porque me salí entonces si usted lo tiene y quisiera leer por ejemplo las primeras se lo agradecería mucho con mucho gusto me voy a regresar porque son como pues no sé más de 300 participaciones si me permiten perdón bueno aquí hay una aquí hay una pregunta que es más pregunta que comentario que dice ¿qué materia podría ofrecer en poco tiempo? no entiendo muy bien a qué a qué refiere después por acá no pues hay que muchos comentarios igual dice ejemplos que pudiera compartir el doctor Raúl de lo de sincrónico y asincrónico otra dice en su columna de hoy en Milenio Carlos Puig hace varias preguntas sobre el cómo porque esta escuela al final es una reflexión inquietante que en un país como el de México con una calidad educativa tan baja tiene poco sentido dice Puig no regresar pronto en un país con por lo que se hace simplemente en los que seamos sabemos que eso no puede funcionar mucho tiempo más sin sacrificar la pensación de la generación la pregunta es que estamos en el proyecto de la generación que funciona Puig en un país con una muestra tan lamentablemente de integración de los estudios y los estudios educativos gracias ¿cómo podemos promover la comprensión en la educación a distancia o en línea? Dice ¿es válido dentro de esta educación hacer mención de lo más es lo menos y lo menos es más? Otro es y creo que otro dice ¿qué tan conveniente ve el regreso a clases de modo remoto utilizando el horario escolar completo? Bien Entonces si gustan doctor Romero doctora Chao quien guste Ximena después de ti Gracias Raúl Perdóname Luis pero se me cortaba el audio que tenías cuando estabas haciendo las preguntas pero aquí estoy recuperando algunas también de la sección de 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 preguntas y respuestas y me gustaría tomar una o dos para para no para no acaparar el micrófono porque no me gusta Dice ¿cómo podemos convencer a los padres de familia para que pudieran considerar una clase virtual a través de medios digitales como una clase? Bueno me parece que esta parte del convencimiento tiene como dos vertientes la primera es una muy pragmática y obvia que pues quien goza de la conectividad por internet quien goza de los medios digitales y de la infraestructura pues tiene también a su alcance la posibilidad justamente de continuar de manera sistemática con los aprendizajes y ahí los padres de familia pues me parece que somos conscientes de esta parte pragmática pero luego hay una parte que tiene que ver y que es un poco más sutil con la didáctica y entonces ahí me parece que todos quienes pertenecemos a una generación anterior pues quizá no estamos familiarizados con las didácticas en línea o a distancia y creo que ahí necesitaríamos apoyar a los padres de familia probablemente con platicar hacer una pequeña exposición por parte del centro escolar acerca de qué implica qué tipo de estrategias cómo se trabaja y cómo es diferente a la educación presencial y yo resaltaría señalar y sobre todo cuáles son aquellas cuestiones que más favorables o distintas en el sentido positivo de lo que ofrece una educación presencial como podría ser la interactividad o la búsqueda de información o incluso el trabajo autónomo y el desarrollo de sentido de autogestión en los estudiantes después me gustaría retomar otra de las preguntas que hace otro de los de los presentadores que tiene que ver con ¿qué cree que debemos darle un mayor valor a la holística en base al desempeño continuo? Pues realmente no sé a qué refiere esto de lo holístico pero si de lo que estamos hablando es de una educación integral pues yo diría que sí es decir netamente me parece que deberíamos de darle una importancia grande a hoy en día a la educación integral y por eso yo empezaba la intervención diciendo que ahora todo el mundo habla de educación emocional y de lo importante que son las emociones porque me parece que habíamos dejado de lado esa otra alfabetización ¿verdad? que no es matemática y no es lingüística y que no tiene que ver con las temáticas disciplinares pero que sin duda nos constituye o nos forma como personas como seres humanos tanto en el ámbito intrapersonal como en el ámbito interpersonal es decir con las relaciones que guardamos con los demás el momento que estamos viviendo requiere justamente de afianzar esas habilidades habilidades de comunicación habilidades para la escucha para la colaboración para la participación para desarrollar la responsabilidad y la solidaridad y me parece que hasta hace poco la escuela daba más importancia a las otras alfabetizaciones que a la vamos a llamarle alfabetización socioemocional entonces sí yo creo que tenemos que darle una gran relevancia a esta educación integral no sé si por ahí iba la pregunta pero ya no me quiero yo quedar con la palabra solamente doctor Romero doctor Patiño quien guste bueno yo solamente respondí algo que por aquí preguntaban en torno a algunos ejemplos de recursos sincrónicos y asincrónicos hay algunos que combinan ambas posibilidades por ejemplo estas cosas que les compartía de las aplicaciones de Google en donde podemos interactuar en tiempo sincrónico o podemos dejar la taea compartida en tiempo asíncrono y revisar valorar retroalimentar y plantear nuevos retos a partir de esto de manera asíncrona de manera habría que diferenciar también para qué y cómo lo queremos y que iban te pone un asunto de que ninguna elección es mejor que la otra todo va a depender como lo mencionaba del objetivo de las condiciones que tengamos y hasta dónde queremos llegar por ejemplo estas aplicaciones de Menti Socrative Kahoot son síncronas pero tienen una respuesta para algo inmediato que necesitamos en ese momento como puede ser la respuesta a una pregunta y que podamos generar nubes de respuesta que podamos generar un estadístico en tiempo real y poder compartirlo y que es el pretexto para el inicio de un análisis con los estudiantes incluso con los padres de familia tenemos algunos otros que pueden ser asíncronos como Canva Pictures Art Time Graphic Padlet etc entonces lo importante creo que tendrá que ser ver para qué cuál es el objetivo que queremos con esta aplicación con este recurso que seleccionemos y sí hay que diferenciar por ejemplo de estos recursos de videoconferencia que sí nos sirven sí nos funcionan para hacer una comunicación interacción en tiempo real donde podemos vernos escucharnos interactuar como Zoom la aplicación de 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 Google que ahorita se me fue hay bueno también podemos charlar por Google Google Hangout perdón y Meet que ya es la más reciente de Google también Google Duo uno a uno etc como el asunto de las videoconferencias y las conferencias algo que también se me olvidaba mencionar que quiero ampliar es el asunto de las grabaciones si bien no sirve y puede ser utilizada reutilizada en diferentes momentos hay que cuidar el consentimiento de nuestros participantes sean menores mayores de edad o de cualquier índole y entonces avisarles al inicio quizás de la sesión preguntarles si hay alguien que tenga algún inconveniente en que grabemos la sesión para que ellos mismos la puedan revisar en cuantas veces sea necesario para recuperar notas etc entonces si gustan le voy a pasar a Luis una lista de algunas de estas aplicaciones diferenciándolas un poco insisto algunas coinciden en que son síncronas y asíncronas y que ustedes puedan después buscarlas experimentarlas hay algo que también hay que mencionar en este asunto de las tecnologías no debe haber miedo no debe haber temor son herramientas son fierros son circuitos si picamos algún botón mal lo más que podemos lo más que puede pasar es que desinstalemos algo que haya que volver a instalar peor no pasa nada lo importante es estar innovando perdiéndole el miedo picando botones viendo subiendo experimentando y atreverse a innovar y a crear cosas diferentes y recuperar algunos elementos en el sentido de hacerlo didáctico atractivo recordemos los tiempos de atención de nuestro público al cual va dirigido que en realidad incluso como adultos estamos en 15-20 minutos promedio y buscamos la parte audiovisual la parte multimedia más que la textual para poder tener la atención lo más posible y generar más bien procesos cognitivos en otros ambientes y combinarlos la escritura la escritura por sí misma tiene una función cognitiva desde que el sujeto toca el lápiz hasta que llega el proceso cognitivo a la mente al cerebro y todo este camino que se recorre tiene trascendencia tiene implicaciones la escritura no es solamente un asunto de calificar de poner la letra bonita sí también funciona porque no es lo mismo escribir una receta para la farmacia que un lindo poema pero tiene implicaciones cognitivas entonces también hay que buscar desarrollar estas otras habilidades mantenerlas que de repente se pierden y entonces complementar los diferentes estilos de aprendizaje hasta aquí queda lleno vale muchísimas gracias Raúl igual si quieres lo que puedes hacer es poner si quieres en el chat tu usuario de twitter para que también te puedan seguir los que quieran el listado igual ahí en el tweet me etiquetas y con mucho gusto yo creo que también es fácil así compartirlos o igual a través del correo electrónico mencionarles digo algunas reflexiones de estas preguntas que están mencionando primero acerca de los horarios el otro día McTier que es un académico bueno es un investigador muy importante de investigación educativa en específico sobre la didáctica él el otro día puso una digo él es americano entendámoslo desde ahí pero puso una reflexión muy interesante puso el mejor termómetro para saber si las escuelas deben abrir es si el momento en que nuevamente los cruceros por eso le digo que lo entengan como como americano el momento en que nuevamente se permita que los cruceros vayan al tope de su capacidad entonces me parece que es interesante justo su reflexión porque decían que muchas personas decían pero es que si ya vamos a Walmart y estamos yendo al super y estamos haciendo cosas normales ¿por qué no regresar nuevamente al salón de clases? y le respondían de hecho a ese comentario pues sí la diferencia es que en Walmart no pasa 7 horas al día entonces todavía me parece que hay mucho camino para poder mucho camino para poder recorrer todavía y en particular todavía tenemos que reflexionar acerca de las implicaciones de volver a una nueva normalidad sea de una manera o de otra ahorita les estoy pasando también aquí por el chat también lo paso en el Twitter les estoy pasando un artículo que encontré el otro día que me parece muy interesante está en inglés pero es muy interesante acerca de algunos ejercicios que han hecho de cómo explorar escenarios híbridos de horarios de clase entonces plantean ahí 3-4 escenarios diferentes que pueden aproximarse las escuelas y pues no todo es para todas las escuelas entonces me parece que ese documento que les estoy compartiendo puede ser muy interesante para ustedes se los acabo de poner ahí en el chat y sin duda lo que es más importante me parece en estos momentos es seguir con esta actitud que hemos tenido que es de aprendices nuevamente les comento rapidísimo que para nosotros ha sido un gran gusto poder tener esta serie de webinars a lo largo de estos dos meses tres meses que ha durado la contingencia reiniciaremos nuestro primer webinar en agosto igual con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares esperamos que este espacio que ha resultado ser también un espacio de comunidad sea de utilidad para todos ustedes está por ahí también conectada como panelista la madre Marichuy quien es la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares que nos va a decir rapidísimo unas palabras de agradecimiento a todos los presentes que están por acá muchas gracias Luis querido amigo quiero agradecer de parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares esta alianza con el Departamento de Educación de la Ibero y en particular el interés del doctor Luis Medina igual los temas que aquí se han tratado nos han dado herramientas nos han dado recursos para salir adelante de este momento difícil en que hemos enfrentado como maestros como directivos en esta situación pues difícil pero también nos han ofrecido igualmente estrategias herramientas recursos para la etapa que sigue que no va a ser fácil tenemos todavía ahí ciertas dudas temores tal vez para ver cómo vamos a enfrentar este regreso a clases cómo lo vamos a vivir de la mejor manera posible dada la experiencia de la etapa anterior entonces esto ha sido de mucha riqueza estoy muy contenta y agradecida porque los comentarios de quienes se han podido conectar en esta serie de webinars han sido sumamente positivos todos agradecen el acierto que se ha tenido en estos temas el desarrollo de nuestros panelistas los diferentes panelistas muchísimas gracias y bueno esperamos con las expectativas muy en alto la siguiente serie de webinars muchísimas gracias muchísimas gracias marie marichuy muchísimas gracias raúl muchísimas gracias semena muchísimas gracias hilda por su participación y pues con esto igual ahí les dejamos nuevamente la liga por si quieren el material no necesariamente por twitter porque me decían yo no tengo twitter pues también se pueden inscribir a través de ahí y el twitter igual se los pasamos con mucho gusto les pasamos y compartimos todos los materiales y agradecerles de verdad a todos los presentes que creo que se ha hecho una bonita también comunidad que nos vemos aquí cada 15 días y nuevamente gracias a la confederación nacional de escuelas particulares por todo el apoyo y pues nos vemos de aquí en un mes felices vacaciones a los que tengan y a los que no pues ahí seguiremos trabajando que yo también ahí andaré pues muchísimas gracias a todos hasta luego